El presidente del Gobierno de Andalucía, Juanma Moreno, ha cumplido su compromiso en plazo de inaugurar la Alameda de Málaga. La apertura de nuevos negocios en la zona dará dinamismo después de años de obras y retrasos. Dijimos que antes de las Navidades estaría esta parte ya despejada y en efecto, esta despejada se ha recuperado conjuntamente como se había acordado con el Ayuntamiento. Moreno ha dicho que la cooperación institucional es fundamental y que su Gobierno es un Gobierno moderado, pragmático y que se entenderá con todos. Con un objetivo fundamental que es que progresemos en conjunto en Andalucía. Por tanto, este ejemplo de la ciudad de Málaga debe servirnos de acicate, de motor y de motivación para que sigamos cooperando. El presidente también ha anunciado otro de sus compromisos con la ciudad de Málaga. Si todo va bien, si no hay ningún tipo de incidencia, podríamos estar ya disfrutando en torno al mes de mayo de todo el eje Guadalmedina-Renfe ya despejado de obras. Con ello se cerrará la gran cicatriz, dice que durante una década ha estado abierta en el corazón de la ciudad.